Familiares de Olivia Newton-John revelan experiencias sobrenaturales tras su muerte. La muerte de la cantante y actriz británico-australiana Olivia Newton-John, el 8 de agosto de 2022, a los 73 años, dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Famosa por su papel en gris y su lucha contra el cáncer, su legado continúa siendo una fuente de inspiración. Sin embargo, su hija, Chloe Latansi, y su viudo, John Sterling, han compartido recientemente experiencias sobrenaturales que han vivido desde su fallecimiento. Orbes azules y promesas En una entrevista con la revista People, Chloe y John hablaron sobre los extraños eventos que comenzaron a ocurrir después de la muerte de Olivia. Chloe recordó una foto accidental de su perro en la que apareció un pequeño orbe azul, similar al color de un collar que su madre le había dado. Chloe también compartió una conversación con su madre en la que Olivia prometió aparecerse como un orbe si alguna vez fallecía. Esta promesa pareció cumplirse no solo para Chloe sino también para John, quien también experimentó la aparición de un orbe azul en una fotografía tomada en Perú, donde esparció las cenizas de Olivia. Las últimas horas y palabras Chloe también habló sobre las últimas horas de su madre, y las últimas palabras que le oyó decir, «Mi sol». Recordó con cariño cómo su madre mantenía su sentido del humor y buen ánimo hasta el último momento. El apoyo y amor del público fueron una fuente de consuelo para Chloe, quien expresó su gratitud por el gran abrazo del universo que recibió. A pesar de la fama de su madre, para Chloe, Olivia Newton-John siempre fue simplemente su mamá. Una guía en el duelo Chloe también habló sobre cómo siente que su madre la está guiando a través del proceso de duelo. En sus redes sociales, expresó su amor por su alma gemela, y compartió que estaba trabajando en una canción para su madre, un proceso que encontró aterrador pero necesario para su autoexpresión. John Asterlin también compartió su dolor, y cómo se comunica con su difunta esposa en momentos tranquilos del día. «Bien tarde a la noche y temprano a la mañana», le habló. «Puedo estar caminando por la casa, o tirándole la pelota a los perros, y simplemente hablo con ella», dijo. La muerte de Libby en Newton-John ha dejado un vacío en la vida de sus seres queridos, pero las experiencias sobrenaturales y los recuerdos compartidos parecen ofrecer un consuelo y conexión continua. Las revelaciones de Chloe LaTance y John Asterlin ofrecen una visión íntima, y emotiva de su relación con una mujer que fue no sólo una estrella internacional sino también una madre y esposa amorosa. Su legado, tanto en su carrera como en su vida personal, continúa resonando y tocando los corazones de aquellos que la conocen.